Regresan a Tlaxcala los comités culturales a partir del 5 de febrero por lo que Antonio Lojero Roaro, encargado de la programación de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal en la entidad, hace un llamado a la población a participar de las actividades. Continuaremos con el convite Baile, Comunidad y Convivencia, en el que, bueno, es un convite cultural con el formato de cultura comunitaria sumamente interesante, donde los asistentes comparten experiencias, comparten su sentir y desde luego en este caso también aprenderemos aprenderemos distintos ritmos y pasos y producción dirigidos a la danza folclórica porque este convite en específico está realizado en coordinación con la Escuela del Ballet Nacional de México de Amalia Hernández. Una algarabía al compartir docentes y bailarines sus conocimientos, experiencia y pasos con los asistentes desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del día en las instalaciones del Palacio de la Cultura. Por otra parte, Antonio Lojero hizo extensiva la participación a los jóvenes niños y niñas que desean aprender el arte circense, dominar zancos, la rueda alemana y acrobacia, que imparte Gerardo Coatianguis en el semillero creativo que alberga la misma institución. Es nuestro semillero de circo que están estrenando algunos insumos que llegaron. Los semilleros creativos tienen dos horarios, atienden a infancias de 3 a 5 de la tarde, que es de 6 a 12 años y juventudes de 13 años en adelante. Y bueno, pues desde luego es importante tener todas las medidas de higiene y de seguridad. Las y los participantes deben acudir con cubrebocas, mantener la higiene de manos de forma constante, además de mantener la sana distancia. Las inscripciones son de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Para Ahora Noticias, Edith López.